Ya sea por sus bajos costos o su alta efectividad, la publicidad online es un espacio que ha tomado cada vez más fuerza en nuestro país. Y cada día son más las empresas que se atreven a utilizar este medio por sobre la publicidad tradicional. Yo diría que la etapa de reticencia ya la pasamos. Hoy en día las grandes marcas, inclusive marcas medianas, ya están con presencia en internet, nuevamente con muy buenos resultados. Y yo creo que lo que vamos a ver o empezar a ver de ahora en adelante es un incremento de las inversiones de forma mucho más importante a través de internet. De hecho, este tipo de publicidad crece a nivel mundial a tasas del 30% y durante el año pasado en nuestro país se invirtieron 7 millones de dólares en publicidad online, cifra que se espera mantener o superar en 2007. Lo último en este tipo de medios es la publicidad contextual, donde Google lleva a la delantera con AdSense. Un sistema de rastreo de página que muestra aquellos anuncios de productos y servicios relacionados con las palabras contenidas en la misma página. La verdad que por allí hay un modelo de negocio bien interesante que ha tenido mucho crecimiento y que ha permitido que gente común y corriente pueda poner, ser un canal de distribución, pueda poner publicidad de productos conocidos, digamos, y recibir un cheque final de mes. Al final eso es como un poco la gracia de estos medios alternativos, ¿cachai? De que cubren espacios que por lo general los medios tradicionales no pueden cubrir, cuando dejan de lado. Entonces, gracias a la publicidad de AdSense, que es muy dirigida, ahora las empresas tienen la posibilidad de llegar a estos públicos muy específicos. En Estados Unidos, el 50% de la publicidad que es a través de buscadores es del tipo contextual. Aquí los populares blogs y fotologs aparecen como los grandes ganadores, ya que solo se necesita un par de pixeles para que distintos anunciantes promocionen sus productos e incluso los vendan solo a través de un clic. Otro de los conceptos acuñados por la mayoría de los expertos es el de la web 2.0, que no es otra cosa que ver a Internet como una comunidad. La colaboración e intercambio de información entre los usuarios es clave. Hoy en día Internet es de conversaciones, es un medio de conversaciones, de escenarios de comunicación y lo vemos en sitios booming como Facebook y ese tipo de cosas. Y hoy en día las marcas que no entiendan que tienen que conversar con sus consumidores, yo creo que van a quedar fuera de muchas cosas. Principalmente yo creo que lo que buscan las empresas cuando hacen sus campañas online es justamente lograr el concepto de fidelización de sus clientes. Trabajan con todo lo que tienen con los CRM, justamente formas de conocer bases de datos, en donde pueden ir manejando la información de sus clientes, ir analizando en forma permanente y poder tomar decisiones comerciales con respecto a ellos. Otra de las ventajas de la publicidad online es que su efectividad es medible, lo que motiva a los anunciantes a preferirla. En la medida que nosotros ya llevamos varios años invirtiendo en publicidad online, en la medida que esa inversión vaya teniendo retornos positivos, uno empieza a tener más ganas de invertir en el medio y por consiguiente, como sabe que la gente está también en internet pasando más tiempo, uno tiene ya más la confianza de poder ir traspasando esa inversión desde los medios tradicionales hacia los medios online. Una oportunidad que aprovechó la marca deportiva Nike. En vez de gastar miles de dólares en publicidad televisiva, invirtió ese dinero en la realización de un comercial con el futbolista Ronaldinho, que luego subió a YouTube. A la fecha, este spot ha sido visto más de 18 millones de veces en todo el mundo. Y en nuestro país, aunque la publicidad en televisión y en papel sigue siendo muy fuerte, el crecimiento que ha alcanzado la publicidad online la convierte en una gran amenaza para los avisos tradicionales. El gasto publicitario va cada vez más hacia internet, ¿cachai? Por eso lo que te decía antes, de que son nichos mucho más específicos, de que es publicidad interactiva, ¿cachai? Al fondo no te cuesta solamente un aviso, sino tú puedes clicar en el aviso y puedes incluso comprarte el producto que te están metiendo al tiro, ¿cachai? O sea, para mí el futuro de la publicidad está en internet. Un futuro que si bien no llegará de la noche a la mañana, dada la velocidad a la que se mueve internet, de seguro pronto seremos testigos. No, no, no. No, no, no.